Corazón, quiero entregarme corazón Y mi vida pueda solo Llenarla de tu gran amor Mi boca está llena de alabanza Esto es algo especial Dentro de ti hay alguien que yo adoro Es el Hijo de Dios Quiero dar mi adoración Quiero entregarme corazón Y mi vida pueda solo aleluya Llenarla de tu gran amor Mi boca está llena de alabanza Esto es algo especial Dentro de ti hay alguien que yo adoro Es el Hijo de Dios Mi boca está llena de alabanza Esto es algo especial Dentro de ti hay alguien que yo adoro Pero es el Hijo de Dios Él es tu Rey en esta noche La de gloria Aleluya Poderoso Señor Jesús te adoramos Y a su nombre Hay poder en su presencia Señor Señor Tú eres nuestro Rey Nuestro todo Te amamos El Señor es nuestro Dios Alabamos tu misericordia Señor El Señor es mi Rey Y todo El Señor es mi luz El Señor es mi hermoso El Señor es mi hermoso Él es nuestro Е eh El Señor es mi hermoso El Señor es mi hermoso El que me hace vibrar en tu gozo El que guía mis pasos, el que estiende a su brazo El creador de los cielos y a su nombre Aleluya y poder en su nombre Le adoramos, aleluya, abernecimos tu nombre Oh, la basada, la cacara, la solera, la tanda Hay poder en su nombre, Señor El Señor es mi rey y todo El Señor es mi luz El que me hace vibrar en tu gozo El que guía mis pasos, el que estiende a su brazo El creador de los cielos y a su nombre Aleluya cuando levanta sus manos en señal de victoria Levanta tus manos y canta conmigo Esta alegre alabanza a mi salvador Levanta tus manos y canta conmigo Esta alegre alabanza a mi salvador Yo quiero, yo quiero sentir tu amor Sentirte muy dentro de mi corazón Yo quiero, yo quiero sentir tu amor Sentirte muy dentro de mi corazón Levanta tus manos y canta conmigo Levanta tus manos y canta conmigo Porque digno eres, Señor Digno de alabanza Porque digno eres, Señor Porque digno eres, Señor Digno de alabanza Porque digno eres, Señor Digno de adoración Cuando son el pueblo de Dios Los que son el pueblo de Dios Un grito de jubilón Aleluya, dele la gloria Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamamos para ti Las virtudes de aquel Que lo llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos revivió Y su Espíritu Dios Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanzas Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa Anunciaremos al mundo Tu amor y libertad Eres tú la única razón De mi adoración Oh, Jesús Eres tú la esperanza Que a mí le tenés Oh, Jesús Con mí en ti me has ayudado Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Tú eres tú la única razón Oh, Dios De nuestra adoración Oh, Cristo Aleluya, poderoso Eres tú la única razón La única razón De mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Jesús Eres tú mi Jesús Mi única verdad Está en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tú Jesús Y por siempre te alabaré Eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Eres grande y majestuoso Y no hay nadie Como tú y a su nombre Cuando cesamos en victoria Cuando reclaramos victoria esta noche Aunque al diablo no le guste Estamos en victoria Hay poder en su nombre Recibe iglesia esta noche Ahí está la gloria de Dios Aleluya Y cortale la cabeza Y cortale la cabeza Pero arrancale la cabeza Pero cortale la cabeza Y reprenda al diablo Y te de que corre Porque la sangre de Cristo Tiene poder Reprenda al diablo Y te de que corre Porque la sangre de Cristo Tiene poder El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo Y no es de palo No es de yeso Ni se cobra con dinero No es de palo No es de yeso Ni se cobra con dinero Aquí si hay una Aquí se joda Se alaba Dios A toda hora Y aquí si hay una Aquí se joda Se alaba Dios A toda hora Yo tengo un Cristo de poder Yo tengo un Cristo de poder Se levantó, se levantó De la tumba se levantó Y se levantó, se levantó De la tumba se levantó Y para machacar a la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacar a la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Al enemigo, machácalo Y machácalo, machácalo Al enemigo, machácalo Y la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo Porque mi Señor tiene poder Veía que bajaba El Espíritu Santo Veía que bajaba El Espíritu Santo Está llenando mi hermano Está llenando mi hermana Está llenando mi hermano Y llénale con poder Y no ganasare, no tocare No ganasare, no tocare No ganasare, no tocare Y tocare con poder Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Dígale En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve con poder Y con, con, con poder Con, con, con poder Y con, 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 con poder Se mueve la mano de Dios Y fuego, pendejo Y fuego, pendejo, se digaselo De la cabeza a los pies 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 Alabando a Dios Con alegría Alabando a Dios De corazón Alabando a Dios Con alegría Alabando a Dios Exquisita presencia Siento yo El Espíritu santo En mi corazón Exquisita presencia Siento yo El Espíritu santo En mi corazón El Evangelio No es religión El Evangelio No es poder de Dios Si el Evangelio No es religión El Evangelio No es poder de Dios Ahí está el 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 poder de Dios Reprenda al diablo Y tiene que corremos Que la sangre de Cristo Tiene poder Reprenda al diablo Tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder Y en el nombre de Jesús, los demonios se sujetan Y en el nombre de Jesús, los demonios salen fuera Y en el nombre de Jesús, los demonios se sujetan Y en el nombre de Jesús, los demonios salen fuera Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios En su nombre hay poder, en su nombre hay poder En su nombre hay poder A su nombre, gloria y a su nombre Gloria bendición, 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 poder de Dios Bienvenida de Spiritus Santo Espiritus Santo lléname Espiritus Santo lléname Lléname con tu poder Y sólo vale la libertad Solo dale la libertad, solo dale la libertad Si le das libertad tú te gozarás Si le das libertad tú te gozarás Y esa palma que te oiga fuerte Y yo me siento pentecosté Yo te bendigo en el nombre de Jehová Bendición, bendición, bendición poder de Dios Bienvenido a Tiritu San 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 Y bienvenido Padre Y bienvenido Hijo Y bienvenido Santo Tiritu de Dios Bendición, bendición, bendición poder de Dios Aunque al diablo no le guste Besamos en victoria y aunque al diablo no le guste Aunque al diablo no le guste Besamos en victoria y aunque al diablo no le guste Besamos en victor En victor En victoria Todavía me sobran fuerzas para darle la gloria a Dios Gloria, 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 gloria a Dios Bendición, bendición, bendición poder de Dios Bendición, bendición, bendición poder de Dios Levanta tu mano hermano y recibe el poder de Dios Levanta tu mano hermana y recibe el poder de Dios Ahí está, ahí está la mano Orraba, sayacanda Urraba, cataraba, soja, la basanda Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Y bendición de Jehová Bendición de Jehová Bendición de Jehová Bendición de Jehová Presencia de Jehová Presencia de Dios Ahí está Ahí está Recíbalo Orraba, basanda Urra, cataraba, soja, canta Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder La gente dice que somos los locos de la ciudad La gente dice que somos los locos de la ciudad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Loco, 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 para Jehová Loco, loco, para Jehová Loco, 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 para Jehová Loco, 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 para Jehová Cristo rompe la cadera Cristo rompe la cadera Cristo rompe la cadera Cristo rompe la cadera Bendición, bendición Bendición, poder de Dios Bendición, poder de Dios Bendición, poder de Dios Bendición, bendición Bendición, poder de Dios Levanta tu mano hermano y recibe el poder de Dios Levanta tu mano hermana y recibe el poder de Dios El poder de Dios El poder de Dios Y dieron siete vueltas Los muros cayeron Y dieron siete vueltas El pueblo venció Y dieron siete vueltas Los muros cayeron Y dieron siete vueltas El pueblo venció Mejor es luchar Y no desmayar Mejor es luchar Y no desmayar Porque el que lucha llegará Vencer Porque el que lucha llegará Vencer así, así, si alaba Dios Alábalo Así, así, si alaba Dios Este es el pueblo de mi Dios Que le alaba con poder, este es el pueblo de mi Dios Que le alaba con poder, con poder y con poder Espíritu Santo ven y lléname con poder Espíritu Santo ven y lléname con poder Espíritu Santo ven y lléname mi vida ahora Lléname, 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 lléname Y siéntelo como llama, y siéntelo como fuego Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Y aunque al diablo no le guste, estamos en victor Aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Y en victoria, en victoria, la mano En victoria, en victoria y en victoria Solo él mi sanador, solo él mi ayudador Solo él mi libertador, solo él mi sanador Y bendición, poder de Dios, bendición, poder de Dios Bendición, poder de Dios, bendición, poder de Dios Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante en la obra del Señor Y no importa en crítica, no importa en murmura Sigamos adelante en la obra del Señor Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios ¡Hurra, canda, la basahe! ¡Hurra, canda, la basahe! ¡Hurra, canda, la basahe! Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Salámalo, recibe esta noche Ahí está la gloria de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Y aunque no le vemos Pero le sentimos Aunque no le vemos Pero le sentimos No le vemos pero le sentimos No le vemos pero le sentimos Se metió, se metió, se metió el poder Se metió, se metió, se metió la unción Se metió, se metió, se metió el poder Se metió, se metió, se metió la unción La unción está aquí la unción está aquí, la unción está aquí, la unción está aquí, bendición, bendición, alámalo. Bendición, bendición, poder de Dios. Quiere quema, 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 quema. Dios, yo le estoy esperando, Dios, yo le estoy esperando. Quien viene, quien salva, quien bautiza a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su pueblo De la gloria, 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 poder, 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 poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, aleluya Y a su nombre, cuantos tenemos gratitud para con nuestro Dios, es necesario ser agradecidos con nuestro Dios Es necesario, aleluya, darle la gloria y la honra, a pesar de las luchas y las pruebas Señor, te quedo de expresar mi gratitud Porque en el mundo yo jamás podía encontrar la dicha y solas que solo tú me das Y gratitud, tan solo gratitud, te puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad, merece mi Señor por la eternidad En el mundo pagaba sin temor, sin conocer Señor de tu perdón Y con amor me trajiste a tus pies, salvándome así del pecado atroz Y gratitud, tan solo gratitud, te puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad, merece mi Señor por la eternidad Ahora quiero pedirte mi Señor, que aumente más la fe para poder vencer Y para así llegar a tu mansión y tu corona al tiempo de la merecer Y gratitud, tan solo gratitud, te puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad, merece mi Señor por la eternidad Y gratitud, dígale Y gratitud, amor, fidelidad, merece mi Señor por la eternidad Y a su nombre, cuando somos el pueblo de Dios que le alabamos con poder Aleluya, solo los agradecidos alaban esta noche Aleluya, dele la gloria y la honra al que vive Hay poder en su nombre, recibe Hay poder en su palabra Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene, que me llene Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios Y en el altar de Dios El fuego está encendido Y nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Y nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Y el poder del Padre El poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Padre El poder del Santo Espíritu de Dios Tu nombre viene a bendecir Tu nombre viene a bendecir Tu nombre viene a bendecir Y me ha dado paz Me ha dado gozo Tu nombre viene a bendecir Yo quiero un ministerio nuevo Con canticos de alegría Yo quiero un ministerio nuevo Con canticos de alegría Y que la noche parezca día Que el Espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca día Que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva, que se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva Aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Está aquel, aquel caminando Está aquel, aquel caminando Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Y está aquí, dígale Está aquel que caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús caminando Y fuego, vino, fuego de Dios Y fuego es el que siento en mi corazón Y fuego, vino, fuego de Dios Y fuego es el que siento en mi corazón Y omar le dice al profeta Esto hueso vivirá El profeta le contestó Solo tú, Señor, lo sabe Y omar le dice al profeta Esto hueso vivirá El profeta le contestó Solo tú, Señor, lo sabe Esto hueso vivirá Solo tú, Señor, lo sabe Solo tú, Señor, lo sabe Y va Jesús caminando Sobre las olas del mar Y va Jesús caminando Sobre las olas del mar Y Pedro le dice Y Pedro le dice voy Y Jesús le dice ve Y Pedro le dice voy Y Jesús le dice ve Y mientras Pedro caminaba La duda le visitó Y mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Y sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe Hombre de poca fe Porque dudaste Hombre de poca fe Porque dudaste Y venceré Porque él está conmigo Venceré Porque él conmigo está Venceré, venceré Venceré, vencerá, vencerá Venceremos en el nombre del Señor Y venceré Porque él está conmigo Y venceré Porque él conmigo está Venceré, venceré Vencerá, vencerá Venceremos en el nombre del Señor Batalla, no es batalla Si no viene la prueba Si no va la calumnia Batalla, no es batalla Batalla, no es batalla No es batalla Si no viene la prueba Si no va la calumnia Batalla, no es batalla Y quien dijo que no Que no había victoria El tal no ha conocido Al Cristo de la gloria Y yo digo que sí Que victoria tenemos Porque ya conocemos La gloria de Dios Porque ya conocemos La gloria de Dios Este es el pueblo de Dios Dígale Y el poder de Dios Ya está aquí Ya está aquí El Espíritu Santo Te está llenando Te está llenando mi hermano Te está llenando mi hermana Te está llenando mi hermano Y llénale con poder Y toca Nazareno No tocale No tocale No tocale No tocale Y tocale con poder Paseate Nazareno Nazareno No paseate Paseate Nazareno Nazareno Paseate 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 En esta iglesia Vienala Con poder Paseate En esta iglesia Vienala Con poder Y el poder De Dios Ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Ahí está el poder de Dios Alabando a Dios, con alegría alabando a Dios De corazón alabando a Dios, con alegría alabando a Dios De corazón se mueve la mano de Dios En su palabra viva, se mueve la mano de Dios En su palabra viva, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y con, con, con poder Con, con, con poder Y con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Y fuego me te costé Mi fuego me te costé Y fuego me te costé De la cabeza a los pies A la Banda, 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 a la Banda Dios A la Banda Dios con alegría, alabando Dios de corazón y bendición Bendición, bendición, poder de Dios Bendición, bendición, bendición Bendición, 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 bendición Yo te bendigo en el nombre de Jehová Espíritu Santo ven y lléname con poder Ahí está el poder de Dios Mi Jesús está aquí No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón Espíritu Santo ven y lléname mi vida ahora Lléname, lléname, lléname El Evangelio no es religión El Evangelio no es religión El Evangelio no es religión Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios El Evangelio no es religión El Evangelio no es religión Ahí está la bendición La bendición La bendición La bendición Hay poder, hay poder, hay poder en Jesús, hay poder, hay poder, hay poder en Jesús Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo, y bienvenido Santo, Espíritu de Dios Y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo, y bienvenido Santo, Espíritu de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria, en victoria, en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria En victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria Cuantos alabas a Dios Aleluya Si en la tierra sufro por causa del Señor Sé que ahí en el cielo te entrego galardón Cristo ha prometido a los suyos redimir Y pagar con gracia a quienes sean fiel En el día del rato yo me levantaré Para estar con mi Salvador Y hoy dejo en la gloria por toda la eternidad Y hoy dejo en la gloria por toda la eternidad Y que a mi ven y a su nombre y todo lo que respire Porque solo los muertos no pueden alabarle Pero usted y yo estamos vivos Aleluya Gloria a Jesús No temo a la muerte Pues Cristo la venció Cuando de la tumba Él se levantó Y por su victoria también yo venceré No me queda duda y en vez te esperaré En el día del rato yo me levantaré Y hoy dejo en la gloria por toda la eternidad Y hoy dejo en la gloria por toda la eternidad Cuando se den gozo esta noche Cuando se den gozo esta noche Aleluya Cuando se anhelamos irnos para aquel reino Porque este lugar no es para nosotros Aquí estamos para mientras Aleluya Un día llegará nuestro tiempo que estaremos reinando Juntamente con él Allá en aquel reino de paz y santidad ¿A dónde está el cordero y el anciano también? Allá no habrá tristezas, ni antos, ni dolor Solo ciudad de agosto, tú y lo también Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y arcángeles poblan la ciudad Oh, qué dicha, hermano Vamos hacia allá y que diré Aleluya La gloria solamente es para él Porque él no comparte su gloria con nadie Solo él es merecedor de toda gloria y toda honra Bendito tu nombre, Señor Gracias, Espíritu Santo Porque tú nos permites, Señor, darte la gloria y la honra esta noche, Dios Ayúdame, te ruego con tu mano poderosa Porque siendo de mí, yo quiero llegar Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y arcángeles Oh, qué dicha, hermano Vamos hacia allá Aleluya Siga adorando a Dios Bendito tu nombre, Señor Gracias, Espíritu Santo Porque tú nos permites, Señor, darte la gloria y la honra esta noche, Dios Hermanos, aplicámonos, llevamos al Señor Porque somos sellados con el Espíritu Santo Quien tiene este sello Le dice al Señor Que le empiezo el mar de toda montaña Y veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y arcángeles Poblan la ciudad Oh, qué dicha, hermano Vamos hacia allá Y que vive Oh, gracias, oh Dios Aleluya Oh, sí, Señor Te adoramos Poderoso Jesús A ti sea la gloria, Señor A ti sea la honra, Dios Andaba yo en tu niebla Has perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Sirviendo a Dioses muertos Hechos de mano de hombre Y nunca, nunca pude Hallar la salvación Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy breve Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy breve Ahora solo adoro Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi Dios Pudo cambiar mi ser Oigo cantar las aves en el desierto Oigo también la voz del Dios que habrá Oigo cantar las aves en el desierto Oigo también la voz del Dios que habrá Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oído Abre tus oído y escucha mi voz Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oído y escucha mi voz Mi pueblo convertido Mi pueblo convertido Mi pueblo convertido Si está dormido Si está dormido Abre tus oído y escucha mi voz Mi pueblo convertido Mi pueblo convertido Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oído y escucha mi voz Mi pueblo convertido Si está dormido, dígaselo Aleluya, que vive Oh, gracias Espíritu Santo de Dios Aleluya, te damos gloria Señor y te damos honra Bendito es tu nombre Jesús Viene ya, viene ya Si su pueblo redimido listo está Listo está, listo está Tú no debes de quedarte ahora puedes prepararte Y con Cristo por los siglos vivirás Él ha dicho en su palabra que en su corazón me ama En la casa de mi Padre morará Cristo dice tus pecados quitaré Ven a mí, ven a mí Reconoce que mi vida vi por ti Vi por ti, vi por ti Tú serás perdonado si aborreces el pecado Y acudes a la fuente carmesí Verás palma blanquecida y en el libro de David Por la eternidad tendrás tu nombre Y a su nombre El mundo es un desierto Y ahí no pudimos encontrar respuesta para nosotros Aleluya Oh, gracias Jesús por tu misericordia Oh, gracias Señor El mundo es un desierto Que agua para el alma no puede producir Y en ese desierto Mi alma transitaba Muriéndose de sed El agua cristalina El agua que me diste Que suyo la tomé Y desde ese momento Hasta han formado mi alma Ahora soy feliz Se ha calmado el ansia De los deseos del mundo De los deseos del mundo Ya se nunca tendré Mi alma está bebiendo Del agua de la vida Esa no es mi Jesús El agua cristalina El agua que me diste Que suyo la tomé Y desde ese momento Hasta han formado mi alma Ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria ahí en el cielo Donde voy a vivir Donde voy a vivir Morando con mi Cristo El agua de la vida Que me puede faltar El agua cristalina El agua que me diste Que suyo la tomé Y desde ese momento Hasta han formado mi alma Ahora soy feliz Si alguno tiene sed Dijo mi buen Jesús De mi puede tomar Y el que de mi bebiere Del agua de la vida No tendrá cerca más El agua cristalina Dígale Y desde ese momento Hasta han formado mi alma Ahora soy feliz Ahora soy feliz Y a su nombre Cuando tenemos gratitud Para con nuestro Dios Es necesario ser agradecidos Con nuestro Dios Es necesario Aleluya Darle la gloria y la honra A pesar de las luchas Y las pruebas Señor te quiero expresar Mi gratitud Porque en el mundo Yo jamás podía encontrar La dicha y solas Que solo tú me das Mi gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Mi salvador Mi salvador Mi gratitud Amor Mi fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad En el mundo Pagaba sin temor Sin conocer Señor De tu amor De tu perdón Y con amor Me trajiste a tus pies Salvándome así Del pecado atroz Mi gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Mi gratitud Amor Fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad Ahora quiero pedirte Ahora quiero pedirte Mi Señor Que aumente mala fe Para poder vencer Y para así Llegar a tu mansión Y tu corona Al tiempo De la merecer Mi gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor Fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad Y gratitud Díganle Yo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor Amor Fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad Y a su nombre Y a su nombre Señor Te quedo de expresar Mi gratitud Porque en el mundo Porque en el mundo Yo jamás Podía encontrar La dicha Y son las que Solo tu me das Y gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor Fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad En el mundo Pagaba sin temor Sin conocer Señor De tu perdón Y con amor Me trajiste a tus pies Salvándome así Del pecado atroz Y gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor Amor Fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad Ahora quiero pedirte Mi Señor Que aumente Mala fe Para poder vencer Y para así Llegar a tu mansión Y tu corona Al tiempo De la merecer Y gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor Fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad Y gratitud Dígale Tengo que ser Mi salvador Y gratitud Amor Fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad Y a su nombre Cuando somos el pueblo De Dios Que le alabamos Con poder Aleluya Solo los agradecidos Alaban esta noche Aleluya Dele la gloria Y la honra Al que vive Hay poder En su nombre Recibe Hay poder En su palabra Este es el pueblo De Dios Que le alaba Con poder Este es el pueblo De Dios Que le alaba Con poder Y el poder De Dios Ya está Aquí Y el poder De Dios Ya está Aquí Que me llene Que me llene Que me llene A ti Que me llene 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 A ti Que me llene Que me llene Que me llene Este es el pueblo De Dios Que le alaba Con poder Este es el pueblo De Dios Que le alaba Con poder Y el poder De Dios Ya está Aquí Y el poder De Dios Ya está Aquí Que te llene Que te llene Que te llene A ti Que me llene Que me llene Que me llene Que me llene, que me llene, que me llene a ti, que me llene, que me llene, que me llene a mí Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba a Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios ¡Dígale! Poderoso en nuestro Dios Y en el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios Y en el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios Y nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Y nadie lo podrá pagar ¡A la veré! Porque el fuego del Señor En mi corazón está Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Y el poder del Padre El poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Santo Espíritu de Dios Tu nombre vine a bendecir Tu nombre vine a bendecir Tu nombre vine a bendecir Y me ha dado paz Y me ha dado paz Me ha dado gozo Tu nombre vine a bendecir Yo quiero un ministerio de Dios Yo quiero un ministerio nuevo Con canticos de alegría Yo quiero un ministerio nuevo Con canticos de alegría Y que la noche parezca día Que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva Que se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva Aquel que caminó Aquí caminando Aquí caminando Y aquel que caminó Sobre las aguas Y aquel que caminó Sobre las aguas Está aquella que caminando está a tu lado, está a mi lado Lo sientes tú, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús caminando Y fuego divino, fuego de Dios, y fuego es el que siento en mi corazón Y fuego divino, fuego de Dios, y fuego es el que siento en mi corazón Y Omar le dice al profeta, esto pues o vivirá, el profeta le contestó, solo tú Señor lo sabe Y Omar le dice al profeta, esto pues o vivirá, el profeta le contestó, solo tú Señor lo sabe Esto pues o vivirá, solo tú Señor lo sabe Y esto pues o vivirá, solo tú Señor lo sabe Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Y Pedro le dice voy, y Jesús le dice ve Y Pedro le dice voy, y Jesús le dice ve Y mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Y mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clama mal Señor Ahora vemos a Pedro como clama mal Señor Y sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, porque dudaste Hombre de poca fe, porque dudaste Y venceré, porque Él está conmigo Venceré, porque Él conmigo está Venceré, venceré, vencerá, vencerá Venceremos en el nombre del Señor Y venceré, porque Él está conmigo Y venceré, porque Él conmigo está Venceré, venceré, vencerá, vencerá Venceremos en el nombre del Señor Batalla, no es batalla, si no viene la prueba Si no va la calumnia Batalla, no es batalla, batalla No es batalla, si no viene la prueba Si no va la calumnia Batalla, no es batalla Y quien dijo que no Que no había victoria El tal no ha conocido Al Cristo de la gloria Y yo digo que sí Que victoria tenemos Porque ya conocemos La gloria de Dios Porque ya conocemos La gloria de Dios Este es el pueblo de Dios Que la alaba con poder Este es el pueblo de Dios Dígame Y el poder de Dios Ya está aquí El poder de Dios Ya está aquí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene Que me llene, que me llene, que me llene, que me llene a mí Anoche tuvimos de fiesta Y ahora también Anoche tuvimos de fiesta Y ahora también Veía que bajaba El Espíritu Santo Veía que bajaba El Espíritu Santo Te está llenando mi hermano Te está llenando mi hermana Te está llenando mi hermano Llenale con poder Y tocales, Nazaret Tocale, Nazaret Y tocale con poder Paseate, Nazaret Don Nazaret No paseate Paseate, Nazaret No paseate Paseate en esta iglesia Y llenala con poder Paseate en esta iglesia Y llenala con poder Y el poder de Dios ya está aquí Ahí está el poder de Dios alabando a Dios Con alegría alabando a Dios, de corazón alabando a Dios Con alegría alabando a Dios, de corazón se mueve la mano de Dios En su palabra viva, se mueve la mano de Dios En su palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder y con, con, con poder Con, con, con poder y con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Mi fuego me te coste, mi fuego me te coste Mi fuego me te coste, mi fuego me te coste De la cabeza a los pies A la banda, 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 a Dios De corazón alabando a Dios Con alegría alabando a Dios De corazón y bendición Bendición, bendición, poder de Dios Dígale Bendición, poder de Dios Bendición, bendición Bendición, poder de Dios La banda, 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 la banda de Dios Pon en el quema, pon en el quema, pon en el quema Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Yo te bendigo en el nombre de Jehová Espíritu Santo ven y lléname con poder Ven, mi rindo santo, ven, y lléname con poder, con poder, con poder, con poder, y con poder, con poder Con poder y con poder, con poder Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Mi Jesús está aquí, mi Jesús está aquí No se turbe tu corazón Ahí está, ahí está, ahí está tu bendición Ahí está tu bendición, ahí está tu bendición Solo vale la libertad, solo vale la libertad, solo vale la libertad Espíritu Santo venga y llena mi vida ahora Espíritu Santo venga y llena mi vida ahora Lléname, 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 lléname El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios Ahí está el poder de Dios Cristo rompe la cadena Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria En victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria Aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Bendición, 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 bendición Bendición, 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 bendición 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 Bendición, bendición, bendición Bendición, bendición, bendición Bendición, bendición, bendición La bendición, la bendición, la bendición, la bendición, la bendición, la bendición Hay poder, hay poder, hay poder en Jesús Hay poder, hay poder, hay poder en Jesús Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo Y bienvenido Santo, Espíritu de Dios Y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo, y bienvenido Santo, Espíritu de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, alabaré Ahí está el poder de Dios, y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria, en victoria, en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria, en victoria, en victoria En victoria, en victoria, en victoria Cuantos alabamos a Dios Aleluya Aleluya Y quiero andar, mi Señor, por tu senda de amor, elevándome más y más Por doquiera y partiendo alegría y solas Pero lleno de tu boda Como dice Mi sendero de amor, llena con diseños Que tu Espíritu guíe mis pies Aleluya Y que siempre al andar de tu amor, el camino por donde voy Y tenme cerca de ti, oh mi buen Salvador No permitas jamás, jamás Que yo vague sin luz, sin destino y sin paz Mi sendero de amor, llena hoy Mi sendero de amor, llena hoy Señor Que tu Espíritu guíe mis pies Aleluya Y que siempre al andar, lleno esté de tu amor El camino por donde voy El camino por donde voy, la jornada fugaz Aleluya Y que siempre al andar, lleno esté de tu amor El camino por donde voy, la jornada fugaz Llegaronse los tiempos, cumplieronse los días De aquellas profecías que el Señor habló Cuando ibas en el templo, al monte de los olivos Y con palabras vivas señales lo dejó Cuando ibas en el templo, al monte de los olivos Y con palabras vivas señales lo dejó Ya vemos que los tiempos con breve van pasando Señales demostrando que Cristo viene ya Nos hablan por las aguas, nos hablan por los tiempos Que ya se acerque el tiempo en que Cristo volverá Nos hablan por las aguas, nos hablan por los tiempos Que ya se acerque el tiempo en que Cristo volverá Ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar Si alguno está dormido En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo a su iglesia levantar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo a su iglesia levantar Porque nuestros pecados a Cristo no dejar Si Él los ha borrado con su muerte en la cruz Él es tu abogado, Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte en prueba de su amor Llegaron sus discípulos pidiéndoles señales Que cuando volvería al mundo otra vez Y Cristo les contesta No seáis engañados Que muchos en mi nombre se representarán Y Cristo les contesta No seáis engañados Que muchos en mi nombre se representarán Que espera el pecador mi Señor Que venga a tus pies con amor Y quiere darle hoy de su gran poder Quiere darle entrada a su mansión Quiere darle hoy de su gran poder Quiere darle entrada a su mansión Galardón, yo tengo en gloria Donde está mi Jesús, mi Rey Galardón, yo tengo en gloria Donde está mi Jesús, mi Rey Tan cruel fue la muerte del Señor Que allá en una luz expiró Y fue por ti y por mí lo que Él sufrió Nunca, nunca podremos a Él pagar Y fue por ti y por mí lo que Él sufrió Nunca, nunca podremos a Él pagar Díganse a la iglesia Galardón, donde está mi Jesús, mi Rey Galardón, yo tengo en gloria Donde está mi Jesús, mi Rey Si le sirvo a mi Señor con amor Me espera un galardón Me espera un galardón Más allá Y si en la tumba estoy Y si yo fui fiel El Señor desde ahí me levantará Adóralo Si en la tumba estoy Y si yo fui fiel El Señor desde ahí me levantará Y galardón Y galardón, yo tengo en gloria Donde está mi Jesús, mi Rey Y galardón, yo tengo en gloria Donde está mi Jesús, mi Rey Y testifiquemos Y testifiquemos Que sólo hay gozo Que sólo hay gozo Y salvación en nuestras almas Y venceremos Al enemigo Y sonología Con victoria La batalla Sonará La trompeta El Señor Sonará Y sonará Sonará La trompeta El Señor Sonará Y sonará Y suenan las trompetas En el tercer cielo Y las multitudes Van pasando Es que van pasando Todo lo valiente Que en la tierra amaron A Cristo Jesús No, 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 no Nunca podré De Cristo apartarme No, 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 no Nunca podré De Él separarme Su gran amor Me mostró Cuando Él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré De Él separarme Otros que muy tristes Caminan llorando Es que van llevando Es que van llevando Un triste olor Es que el buen divino Con dedo de fuego Le pegó la entrada A la hermosación No, 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 no Nunca podré De Cristo apartarme No, 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 no Nunca podré De Él separarme Su gran amor Me mostró Cuando Él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré Nunca podré De Él separarme Tú de cuáles seres De los que se salvan O de los que buscan La condenación Si quieres salvarte Debes esforzarte Aceptando a Cristo Como el salvador No, 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 no No, 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 no Nunca podré De Cristo apartarme No, 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 no Nunca podré De Él separarme Oh, no, 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 no No, 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 no Nunca podré De Él separarme Oh, altísimo Señor Jesús Oh, grandísimo Señor Jehová Perdóname por mi maldad Dígaselo Perdóname por mi maldad Perdóname por mi maldad Perdóname por mi maldad Perdóname por mi maldad Oh, mi gran intercesor Jesús Como el Ciego Martín me va a ir Exclamando en alta voz Él decía hijo de David Adóralo Vente misericordia de mí Él decía hijo de David Vente misericordia de mí Cuántos ciegos han venido aquí Para ver al hijo de David Y Jesús con su gran poder A los ciegos se los hace ver Y Jesús con su gran poder A los ciegos se los hace ver Y yo era ciego como Martíneo Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Hoy me alabo por su gran poder El camino que conduce al cielo Hoy me alabo por su gran poder El fin del mundo se acerca ya El Evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Querido amigo Cristo te llama Ya lo haga duro Alábalé 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 Y tendrás parte de la resurrección Y quien vive Y todo lo que respire Aleluya Denle esas palmas al Rey de Reyes Y Señor Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!